Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de ukulele. El día de hoy vamos a aprender a tocar un tema que me estuvieron pidiendo bastante, que es el de Fly Me To The Moon. Ok, este tema está muy interesante, los acordes que tiene suenan muy bien en este instrumento. Pero antes de comenzar, recuerden que seguimos con nuestra super promoción con la ukulelería. Tenemos un código de descuento para todos ustedes que es Corthouse, así todo con mayúsculas. Usando ese código, ahí en la página de internet, van a obtener un 10% de descuento en su compra. Así que aprovechen, este código va a estar todavía vigente algunos meses más, así que corran al sitio y escojan el ukulele que más les guste. Pero bueno, ahora sí vamos a pasar al tutorial, así que ya se la saben, vayan por sus ukuleles y vamos a empezar. ¡Gracias! 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 Vamos a comenzar con la primera parte. Finalmente, los acordes que vamos a utilizar es La menor 7. Está muy sencillo, es como La menor, solamente vamos a añadir el dedo pequeño aquí en el traste número 3 de la primera cuerda. Ok, de esta forma. El dedo pequeño vamos a hacerlo porque el siguiente acorde es un Re menor 7 y este se va a quedar aquí fijo. Ok, el Re menor es así y le vamos a añadir este dedo pequeño que ya está aquí previamente. Entonces, este es Re menor 7. El siguiente acorde es Sol 7. Siguiente acorde, Do Mach 7. Y siguiente acorde, Do 7. Vamos a ver el rasgueo que vamos a utilizar para esta parte y para el resto del tema. Es muy sencillo, solamente vamos a hacer puros hacia abajo los tres primeros compases. Entonces, en esta parte que ya vimos sonaría así. Y en el cuarto compás vamos a hacer esto. Ok, vamos a hacer abajo, arriba, abajo, cambiamos de acorde, Dos hacia arriba, abajo, arriba. Ok, va de nuevo, puros hacia abajo y en el último compás hacemos Abajo, arriba, abajo, después Dos hacia arriba y luego abajo, arriba. Voy a tocar una vez más los primeros cuatro compases para que vean cómo suena. Y aquí bajito ya saben que están apareciendo las flechas. Entonces suena de esta forma. Vamos con los otros cuatro compases. El primer acorde ahí es un Fa Mach 7, que lo vamos a hacer de esta forma. Estos dos dedos los vamos a colocar en el traste número 5 de la cuarta y de la tercera. Y la segunda y la primera nos van a quedar al aire. Ok. Después el siguiente acorde es un Si menor 7 bemol 5. Suena un poco complicado pero no lo es. Es como un Re menor. Tienen estos dedos aquí. Y vamos a añadir el pequeño ahora en el traste número 2 de la primera cuerda. Este es un Si menor 7 bemol 5. Después Mi 7. Después La menor. Y después La 7. Ok. Entonces esos cuatro compases que vemos ahorita son así. Vamos a los otros cuatro compases. Empezamos en Re menor 7, que ya lo vimos. Sol 7, que ya lo vimos. Después vamos a un acorde de Mi menor. Que es así. Y después hacemos un Mi menor 7 bemol 5. También suena muy complicado pero es muy sencillo. Cuarta cuerda al aire. Tercera cuerda traste 2. Segunda cuerda al aire. Y primera cuerda en el traste número 1. Y después vamos a La 7. Y la salida de toda esta sección es Re menor 7, Sol 7, Si menor 7 bemol 5 y Mi 7. Ok. Voy a tocar estos cuatro compases muy lento. Les voy a ir tardando ahí la melodía y la letra para que ustedes lo chequen. De todas formas ya saben que al inicio del video está la demostración completa. Y aquí abajito en la descripción les voy a dejar un link para que descarguen el PDF con la letra y los acordes. Entonces muy lento suena de esta forma. 3, 4. Fly me to the moon Beautiful Mars Y después de eso se repite exactamente lo mismo. La menor 7. La menor 7. La mismo que ya aprendimos a tocar. Pero después de este La 7 nos vamos a ir al final que cambia la sección. Hacemos un compás de Re menor 7, Sol 7 y hacemos Do. Después un Fa disminuido. Y ahorita se los explico. Está muy sencillo. Traste 1 cuarta, traste 2 tercera, traste 1 segunda y traste 2 primera. Y terminamos en Do. Entonces voy a tocar una vez más esa salida. Lo voy a agarrar desde el Re menor 7 y de ahí me voy a seguir hasta el final. ¿Ok? Entonces es de esta forma. 3, 4. Sol 7. Mi menor. Mi menor 7 bemol 5. La 7. Me brinco al final. Re menor 7. Sol 7. Dos compases de Do. Fa disminuido. Re menor 7. Sol 7. Do. Fa disminuido. Do. ¿Ok? De todas maneras repito. Ahí al inicio del video está la demostración y está muchísimo más claro cómo se unen todas las partes. ¿Ok? Entonces será todo por este video. Realmente son todas las partes que necesitan para tocar este tema. Como consejo, estudien bien sus acordes ya que no son acordes sencillos. Muchos tienen algunas tensiones, tienen quintas disminuidas y todo ese tipo de cosas. Entonces pues sí, fíjense bien y pongan atención bien en sus acordes ya que el ritmo y el rasgueo realmente son sencillos. ¿Ok? Si les sirvió este video ya saben que nos pueden apoyar con sus manitas arriba. Aquí abajito hay unas manitas arriba y unos abajo. Solamente le pican a la manita arriba y así nos apoyan a seguir subiendo este tipo de videos. También al lado hay un botón muy importante que dice suscríbete. Solamente le pican, le pican a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo video. Subimos todos los domingos videos de ukulele. También tenemos videos de guitarra, de bajo, de teoría. Así que pues píquenle ese botón. Es gratis, que es lo mejor de todo. Todas nuestras redes sociales van a estar apareciendo por aquí en pantalla. Para que vayan a seguirnos. Ahí estamos muy activos en Instagram. Así que si ustedes usan esa red social, vayan a seguirnos ahora mismo. Yo soy Iván y nos vemos muy pronto por acá en otro video. Cuídense. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.